No me lo puedo creer, en serio O sea que ayer lo dejé en un boss, no me lo puedo creer No sé si estoy preparada para esto Bueno, no estoy preparada, bueno, mira Si es muy difícil lo dejo para mañana O para otro día, que fuerte, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, que asco Sería increíble vencerlo a la primera O sea que ayer, si hubiera avanzado un poquito Ya me habría fijado que es un boss ¿Qué coño es eso? ¿Qué es esto? ¿Por qué siempre tienen que gritar así los monstruos? O sea, no podéis mirarme y ya está Me tienes que gritar No me lo puedo creer No me lo puedo creer, que asco No me lo puedo creer que hay un boss O sea, a ver, vale Monstruos del pantano ¿Qué haces? No, 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 me jodas No me jodas, colega ¿Qué haces? Eh, chaval Dios, parece Del lodo, ¿no? Parece sacado del lodo Vamos Es que es imposible Es imposible Es imposible Es imposible Va a ver los fases además No me gusta cada vez Qué adictos, colega Qué cabrón, en serio Es que como hoy es que tarde Vale, no me jodas Vale O más Vamos A dormir Bueno, va a tener dos fases porque está siendo muy fácil Está muy fácil Gracias por ver No me jodas No me jodas Deja No me jodas El Vale, no, no lo puedo No Vale Joder, hijo de puta, lo que sea Madre mierda No me mates, por favor Casi me mato ¿Qué haces? Bueno, bueno Quiero ver si he hecho una fase, por favor Joder Bueno, pues ya me van a matar No Bueno, vale El primer intento, no pasa nada El problema es que este señor va a tener dos fases Pero no es tan... O sea, es horrible Vale